Nos vamos a tomar muy en serio a Eurovisión, por varias razones. Primero, porque es un programa que tiene éxito, no solo es un programa, es una convocatoria aberta que puede durar mucho tiempo. Segundo, porque somos la única televisión pública que pertenece a la Unión Europea de Radiodifusión. En realidad somos socios y nos interesa el evento en su naturaleza europea, en su naturaleza de contacto de la juventud y en su aspecto europeo. O sea, yo creo que también es una... Sí como Erasmus ha funcionado como programa europeo con muchísimo éxito, Eurovisión está teniendo una popularidad entre jóvenes, sectores de la juventud, es una ocasión de encuentro en Europa y ya seguro que nos lo vamos a tomar muy en serio. En cuanto a la cuestión de entretenimiento y el área de creación y de contenidos, ayer nos reuníamos, todavía no con la nueva responsable del tema, porque todavía no ha podido incorporarse, lo hará la semana que viene, pero lo que hablamos y lo que me importó mucho que quedara claro es que nosotros tenemos que ser proactivos. No podemos abrir una ventanilla a que alguien nos venga a vender ideas y comprarlas en función del precio o de lo que nos recomiendan los demás. Radio Televisión Española, en concierto con gente joven, con creadores de todo tipo, tiene que crear una especie de hub, de plataforma de creación en términos de entretenimiento, en términos de ficción, para conseguir un nuevo entretenimiento con valores y con aspiración y también una nueva narrativa audiovisual. Creo que tenemos la oportunidad en España de generar ahora nuevos productos. Radio Televisión Española maneja mucho dinero en cine, maneja mucho dinero en ficción, maneja mucho dinero en entretenimiento, pero queremos que esto sea el corazón de la nueva Radio Televisión Española. Cuando la nueva responsable analice la situación, cambie de organigrama, puede pasar todo. Puede permanecer el responsable o puede que la unidad sea otra. Por lo tanto, lo sabremos en el próximo tiempo. Radio Televisión Española